Para comenzar este dibujo debemos de empezar con los anteojos que Gary pues tiene el personaje que son dos círculos a la izquierda y derecha con unas pequeñas zig zag de rayitas que tiene a los lados de los anteojos Después vamos a hacer las manos que son como dos círculos y después un óvalo pues en las manos que señala a su cara Después vamos a hacer el pico que es como Kupenwen ahora está haciendo los diseños es un círculo ovalado con una pequeña sonrisa que está junto a la mano que hicimos anteriormente y pues este círculo es algo pues está algo arriba después se va disminuyendo el pico Después vamos a hacer su cabeza que es como un óvalo pero a la mitad así que pues vamos a completarla hasta acá al lado que está del pico y pues ya vamos a poner unas pequeñas rayas que simulan pues su cabeza Después vamos a hacer lo que sería su traje de científico que pues esto es la parte más fácil que pues hemos puesto y pues esto sería rectángulos hacia abajo con unas pequeñas grietas que significa como si estuvieran pues en movimiento y pues algunas rayitas que significa que están construyendo algo o pues que está algo manchado ponemos estas rayitas como un hashtag pero en su bata después vamos a hacer sus patas que como saben también son los diseños que Kupenwen acostumbra hacer que son como rectángulos después vamos a hacer la similitud de lo que sería los ojos que son como sus cejas arriba de la cabeza y pues los anteojos que son unas pequeñas rayitas que simulan pues un espejo y por último su corbata que como saben él tiene una corbata de color café y pues sí así nos quedaría más o menos lo que sería nuestro dibujo de Gary ya saben que abajo en los comentarios me puedes poner más personajes o lo que quisiera que dibuje recuerda que soy Rokos y nos vemos en un nuevo video Bye Y Gracias por ver el video.